Cuando los muchachos de TN criticaban a Rusconi porque decían es abogado de alguien que no merece defensa, es una cosa muy loca lo que dicen, como no sabiendo lo que dicen, deberían tener en cuenta lo que los abogados han hecho, y lo cuenta este libro, por Mañeto. Si no fuera por abogados, es muy probable que Mañeto estuviese donde tendría que estar desde el punto de vista mío, pero el punto de vista mío no alcanza, tiene que ser refrendado fundamentalmente por la justicia. Y ahí están de un lado los que acusaron de todos los horribles delitos de los que participó por complicidad Mañeto con la dictadura para quedarse con papel prensa, y del otro lado la habilidad de los abogados para decir que no, que poco menos que es un santo. Eso es lo que hace la justicia. Pero les decimos, si Mañeto tuvo abogados, imagínense cuánto derecho tiene cualquier ciudadano en la República Argentina. Los invito a papel prensa, el grupo de tareas, siempre, cada día. Ya volvemos.